En un movimiento que ha capturado la atención de los amantes del fútbol, el FC Barcelona ha fijado sus ojos en el prometedor jugador del Athletic de Bilbao, Nico Williams, de 21 años. El futbolista ha estado ganando reconocimiento debido a su explosividad y habilidades desequilibrantes en el campo. Hasta ahora, se ha rumoreado un fuerte interés por parte de la Stone Vila para llevarlo a la Premier League. Sin embargo, Williams ha optado por quedarse bajo la dirección de Ernesto Valverde en San Mamés, a pesar de tener una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Pero ahora, Bilbao enfrentan una nueva amenaza del campeón de la Liga de España. Según la información de Radiomarca, el Barcelona está siguiendo de cerca la situación de Nico Williams en Bilbao, y aquí radica el motivo, el club catalán ve la oportunidad de fichar al joven talento como agente libre durante el próximo verano, ya que su contrato expira en 2024. Esta situación presenta un desafío para el Athletic y su entrenador, Ernesto Valverde. Además, cabe destacar que Nico Williams está teniendo un impacto sobresaliente en la selección española, y se espera que su contribución sea crucial para llevar a la Roja a la Eurocopa 2024 en Alemania. En medio de todo este escenario, el Athletic Club hará todo lo posible para frustrar las intenciones del Barcelona en lo que respecta a Nico Williams. El futuro del joven talento sigue siendo incierto, pero el Barcelona está dispuesto a hacer movimientos estratégicos para adquirirlo en el futuro.